Me dejó por amarte de él, y es la forma que me mata Cuando lucho por su amada, que ahora ya va a ganar Ay, mi soledad, que por mucho que me lo diría Cuando lucho por su amada, que ahora ya va a ganar En el pulpito, que ahora ya va a ganar Yo les voy a ganar ... ... Gracias por ver el video. ¡Vale!